Hola amigos del canal Random, empezamos el 2024 muy fuerte con una película del visionario director Zack Snyder. Así que hoy hablaremos de... Rebel Moon, la niña del fuego, parte 1. Deeeentro vídeo. En Mundo Madre agotaron todos sus recursos y enviaron a sus ejércitos para que conquistaran todo lo que encontraran a su paso. Tras la muerte de sus reyes, Balisarius tomó el control y envió a uno de sus comandantes a sofocar las rebeliones emergentes. Y como se llama Mundo Madre, se abre un chocho portal del que sale una nave. ¡Simbolismo! Zack Snyder, tío, que acabamos de empezar, ¿qué te pasa? La protagonista se llama Cora, que trabaja como granjera en un lugar semidesértico. Vaya hombre, como Luke Skywalker en Tatooine. Y en lugar de la mítica doble puesta de sol, tenemos a un Saturno de Aliexpress. La chavala tiene un pretendiente, Den, un cazador de la aldea. El líder, Sindri, anima a todos a... Desempolvar la porra como tributo a los dioses de la cosecha, ya que parece que este año ha sido productiva. También tenemos a Gunnar, que está enamorado de Cora. Y bueno, que lo de los nombres de los personajes no es casual, ya que Sindri y Gunnar son nombres nórdicos. Uno de ellos pertenece a la mitología nórdica, y otro fue un guerrero vikingo. Además, tenemos el nombre de Balisarius, muy similar al de Belisarius, general del Imperio Bizantino. ¡Datos random! Vamos que sí, que Zack Snyder se ha machacado la Wikipedia. Cora vive con Hagen, que intenta convencer a la chica de que tenga una relación estable con Den, pero ella está cerrada al amor porque es hija de la guerra, y el amor es debilidad. Por cierto, Hagen también es el nombre de otro personaje de la mitología nórdica. Y podemos ver que el vieja Alex tiene un libro en la mano izquierda, pero luego lo tiene sobre la panza con las dos manos encima. Al día siguiente, de entre las nubes, aparece un acorazado imperial de mundo madre, y Cora da la alarma. La chica propone darle a los imperiales lo que pidan, pero no hay que revelarles que su tierra es muy fértil. Los imperiales aterrizan, y llevan unos uniformes que recuerdan al ejército alemán, algo similar a lo que vimos en Starship Troopers. Y sí, esto va a ser muy común en Rebel Moon. Muchos de sus elementos están sacados de otras películas. Sindri le dice al comandante que le pueden dar parte del excedente de la cosecha, ya que no fue buena. Pero Gunnar les dice todo lo contrario, ya que él cree que es una gran oportunidad de hacer negocio. Así que el comandante Atticus Noble se da cuenta de que uno de los dos miente, y se carga a Sindri y a la mujer. ¡Ojo! ¡Un sable láser! Total, que el comandante volverá en nueve semanas para recoger toda la cosecha, aunque allí deja un escuadrón de soldados. También a Jimmy, un modelo de robots que eran fieles a los reyes, pero que abandonaron la violencia tras sus muertes, y a priori ahora son inofensivos contra los humanos. Podemos ver las sombras sobre el suelo, pero al plano siguiente, pues ya no están. ¿Qué más da? A Aris no le gusta el bullying robótico, así que intenta ayudar al Jimmy. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, vemos que Marcus tiene su arma pegada a la cabeza de Aris, pero al plano siguiente está apartada. ¡Realismo! En fin, que el jefe les separa. El robot se fue al río a limpiarse la cara, ya que se cayó encima de un mojón, y allí habla con Sam, una chica que le hace una corona de flores y que enrojece a Jimmy. Mmm, una jovencita rubia que entrega flores a un extraño ser junto a un río. Mmm, ¿a qué me suena esto? ¡Ah, ya! A que Zack Snyder no ha hecho nada original, otra vez. Los granjeros están convencidos de que si entregan la cosecha, les perdonarán la vida, pero Cora no se lo cree y prepara su equipaje. Vemos que la chavala mete dos veces la cosa esta en la mochila. Hagen tiene una idea, y le pide a Cora que busque guerreros para que les ayuden a luchar. Porque claro, cualquier desconocido se jugará la vida por estos granjeros random por el solo hecho de odiar a Mundo Madre. ¡Guión sólido y sin fisuras! Los soldados agarran a Sam, y Aris se interpone para ayudar a la chavala, aunque sus compañeros le reducen fácilmente. La única capaz de defender a Sam es Cora, que se deshace de los soldados gracias al poder de la cámara lenta. El jefe amenaza a la rubia, pero llega Jimmy y lo elimina. Y mucha atención al momento en el que toma el arma, ya que vemos que aparece mágicamente un cuchillo que antes no estaba ahí. También vemos que el arma estaba a la altura del soldado, y al siguiente plano está por debajo de la rodilla. Y esto es muy gracioso, llegan todos los granjeros al mismo tiempo perfectamente sincronizados. Nada forzado, ¿verdad? Me llama la atención el colgante de Sam, que recuerda mucho a un crucifijo. ¡Simbolismo! ¿Y qué pasó con eso de que los Jimmy habían renunciado al uso de las armas? Al día siguiente, Hagen le entrega a Cora el arma que encontraron junto a los restos de su nave, ya que resulta que ella llegó a este poblado tras piñarse, y que la encontraron viva entre la chatarra. El objetivo de Cora es encontrar al general Titus, el cual ya luchó anteriormente contra Mundo Madre, así que la chotera se llevará a Gunnar, ya que les vendió parte de la cosecha a los rebeldes el año pasado y podría volver a contactar con ellos. En fin, que se van montados en Hurakis, que son como unos caballos con careta CGI. Por la noche, Cora le cuenta su historia a Gunnar, en la que cuando era niña, los conquistadores acabaron con su mundo, pero Balisarius se llevó a Cora, y la entrenó en el poder de la cámara lenta para que formara parte de su ejército. ¡Vaya hombre, lo mismo que hizo Thanos con Gamora! Al día siguiente, llegan al puerto espacial de Ciudad Providencia, y allí, por el poder de la casualidad, ven como unos cazarrecompensas, a los que llaman sabuesos, atrapan justamente en ese momento al contacto que tenía Gunnar para comunicarse con los rebeldes. ¡Qué casualidad, eh! ¡Qué conveniente todo! Entran en una cantina al estilo Star Wars, donde hablan abiertamente de sus planes, y de repente llega alguien a quien le ha gustado Gunnar y que le trinca de los cataplines. Así que Cora le da una lección al calvo malvado. En la cantina de Star Wars era al revés, la pelea se formó porque a un random no le gustaba Luke Skywalker. ¡Espera, espera, espera! ¿Eso es un hobbit? ¿Estamos también en el poni pisador? Cora pregunta quién sabe dónde está Titus, y alguien le dice que lucha en el Coliseo de Pollux. Y perdonad que me adelante, pero el Imperio también busca a Titus y no han sido capaces de encontrarle. En cambio, te vas a una cantina random y cualquiera sabe dónde está. El calvo malvado ha vuelto, así que tenemos otra excusa para una escena de disparos. Además, un encapuchado le salva la vida a Cora. ¡Vaya hombre, un encapuchado en el poni pisador! ¡Este debe ser Aragorn, o mejor dicho, Trancos! Resulta que este hombre se llama Kai, casualmente tiene una nave, y además parece ser un contrabandista. ¡Vaya hombre, un contrabandista que conocen en una cantina, que tiene nave propia, que además se encuentra aparcada en el puerto espacial de un planeta semidesértico! ¡Madre mía, fa que Snyder, por el amor de Dios! ¿Qué has pillado? ¿Has mezclado Aragorn y Hansol y te has quedado tan ancho? Así que se van de Mos Eisley en la nave. Perdón, 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 se van de Ciudad Providencia. Y es que, a estas alturas de película, ya os habréis dado cuenta de que Rebel Moon es un refrito de escenas de otras películas, con lo que vamos a mencionar menos referencias, porque si no, no terminaremos el vídeo nunca. ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora para conocer la iniciativa Canal Random! Kai les lleva a otro planeta a reclutar a Tarak, al que mantienen prisionero hasta que salde una deuda trabajando. Pero el esclavista les ofrece un trato, liberarlo si es capaz de domar a un pajarraco gigante. En caso contrario, encadenará a todos. Y esta gente, ¡aceptan! ¡Aceptan! Pero vamos a ver, Cora, ¿os vais a jugar vuestra libertad por alguien a quien acabáis de conocer? Tarak se acerca a la bestia y se comunica con ella en su dialecto, en una escena que puede recordarnos a muchas otras películas, y luego se monta sobre ella y se van volando hasta que consigue domarla. Claro, como este tío tiene pinta de indio, pues habla con animales y los domestica. ¡Toma, cliché! Y de regalo... ¡pues más cámara lenta! Tarak se ha ganado su libertad, así que ya se pueden ir, pero el esclavista Fanega se sube a la bestia, y claro, el palomo le troncha. Ahora se van a otro planeta, y el nombre pues da igual, porque por mucho que Zack Snyder se esfuerce en crear el lore de su propio universo, nos deja indiferentes. El caso es que allí intentan reclutar a Nemesis, que antes tiene que liberar a una niña de una especie de araña humanoide o algo así. Y bueno, que como es asiática, sabe artes marciales y usa espadas. Ah, y como soy asiático, asumes que sé karate. ¡Más clichés! Y no solo eso, hasta la escritura intenta parecerse a la japonesa, y sí, katanas láser, o de plasma o de fuego, da igual. Me hace gracia eso de que Kora y el resto se queden mirando sin ayudarla, y que el único que no es un guerrero sea quien proteja a la niña. Total, que Nemesis se carga a ella a la araña esta. Una vez reclutadas se van en la nave, y sí, volvemos a insistir, a todos les parece da igual jugarse la vida por unos granjeros desconocidos con la excusa de la venganza. ¡Que vamos a ver! ¡Que mundo madre está en todos lados! Que si quieren venganza pueden ir a por ellos cuando quieran. Kora le sigue contando su vida a Gunnar, y que gracias a su valor en batalla le encomendaron la misión de proteger a la princesa Isa, la cual tenía como un poder, al que llamaremos la fuerza de otorgar la vida. Eso de resucitar al pajarito también lo hemos visto mil veces, hasta en Dragon Ball. Por fin llegan al Coliseo, donde está el general Titus. Un borrachín que reniega de su pasado, pero Kora le da una charla y le dice que podrá vengarse y bla bla bla. Y ala, convencido. ¿Os lo creéis? Pues yo tampoco, pero Zack Snyder sí, dejadle ser feliz. Atticus interroga al hombre que sabe dónde están los rebeldes, y les dice que andan en Saran, y tras la confesión, se lo carga. Justamente allí están ahora nuestros amigos. ¿Y estos gráficos? ¿Pero esto qué es? Kora es recibida por el rey Levítica, y a continuación llegan los rebeldes, los Bloodax, a los cuales les explican que el pueblo que una vez les proporcionó grano para sobrevivir, ahora necesita su ayuda, ya que están en riesgo por culpa de haberles ayudado. Así que Darian habla con su hermana y se llevará con él a varios voluntarios, entre ellos a Milium. También añade que es una misión suicida, porque no podrán derrotar al acorazado con sus naves. Antes de regresar a Beth, Kai tiene que entregar una mercancía, así que todos se van para allá. ¿Por qué no dividirse e ir montando mientras tanto una estrategia de defensa con los granjeros? Es un misterio. Muy misterioso. Bueno, a ver, en realidad es una excusa para que sirva el giro del personaje de Kai, al cual ya vimos en el Pony Pisador con un cazarrecompensas de los que trabajaban para el Imperio. Con lo que se viene a venir de lejos la traición. Entre tanto, Atticus ha llegado a Saran buscando a los rebeldes, y se carga al rey Levítica en cámara lenta, por supuesto. Cora y compañía descargan la mercancía, y la chavala reconoce al cazarrecompensas del Pony Pisador. Así que aparece de la nada el acorazado Imperial y elimina las naves de los Bloodaxe. Además, la mercancía que llevaban se transforma en unas máquinas que inmovilizan a nuestros amigos. Es decir, todo era una trampa de Kai, que estaba compinchado con los Imperiales. Por cierto, vemos que el collar de Cora en ocasiones está cerrado y apretado, y otras veces está abierto. Atticus reconoce a cada uno de los prisioneros, y se convierte en el típico personaje que nos ponen los guionistas nefastos para que nos explique quién es quién. Que si Tara que es un príncipe, que si Nemesis quiere vengarse por la muerte de sus hijos, bla bla bla. A todo esto, la pistola de Cora parece ser algo importante, aunque no volveremos a saber nada más de ella. Kai obliga a Gunnar a que le dé la puntilla a Cora, pero en lugar de eso la libera y mata Kai. Así que ahora tendremos muchos disparos y explosiones. El acorazado dispara contra los rebeldes, así que Darian salta encima cargándose el cristal de la cabina. Pero vamos a ver, Zack Snyder, ¿también te has copiado del escuadrón suicida de James Gunn? Esto es igual que la escena de Harley Quinn contra la estrella alien gigante. Darian muere, pero en el último suspiro mueve una palanca que, mucha atención a esto, hace que la nave se estrelle contra el muelle de descarga. ¿Qué pasa? ¿Esa es la única palanca que controla la nave? ¿Una palanca que está en una cabina que puede romperse con una barra de metal? ¿No decían que era un acorazado indestructible? ¡Venga ya! Por el poder de la suerte, Atticus cae en una plataforma y allí luchará contra Cora un par de minutos, que le tira fuera de la plataforma. En fin, que es hora de volver a Belt, donde la cosecha ya está lista para recolectar. Con lo que ya tenemos a nuestros 7 samuráis, porque entendemos que Jimmy también será uno de ellos. Y sí, les llamamos los 7 samuráis porque la trama principal es la misma que la de la película de Akira Kurosawa, donde unos agricultores están siendo amenazados por unos forajidos y piden ayuda para poder defenderse. A todo esto, lo normal hubiera sido que los imperiales se hubieran enterado de que sus soldados murieron, por aquello de las comunicaciones y esas cosas, y como represalia pues se hubiese encargado la aldea o algo así. Pero bueno, esto queda en la nada, ya veremos qué excusa de mierda ponen en la siguiente película. Meter a tantos personajes ha sido un gran problema, porque la mayoría de ellos permanecerán callados tras haber sido reclutados, y todo el peso de los diálogos lo llevan Cora, Gunnar y Kai. No los veremos hablar entre ellos, no nos cuentan nada de su pasado, ni de su vida actual, y solo tienen algo de presencia cuando hay escena de acción. Está claro que Snyder no ha sabido desarrollar a los personajes. Por el poder del guión resulta que Atticus sí que vivo, a pesar de haber caído desde gran altura, y lo mejor de todo es que no parece que se haya roto un solo hueso. Luego le conectan con unos cables como si esto fuera Matrix, y Atticus logra comunicarse con Balisarius, al que le dice que ha encontrado a Cora y que se ha unido a Titus. Tras ello, Atticus está completamente curado. Pero, ¿qué pasó con los piños que le quitó Cora? ¿Le dejó con menos dientes que Barbudez y ahora vuelve a tenerlos todos? En fin, como habréis notado en este vídeo apenas hemos mostrado errores en pantalla y nos hemos centrado más en otros aspectos de la película. ¿Os gustan más este tipo de vídeos o preferís que haya más circulitos señalando errores? Dejadnos vuestros comentarios y haremos lo que digáis. Y a todo esto, fin.